7 días de este el décimo mes de el año 2020, un mes y años difíciles, un mes y años complicados, un mes y años preocupantes, de verdad, preocupantes, complicados, de verdad, querido Victorio, en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano, la inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive día a día, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos que se escuchan y que vemos de manera cotidiana o que los propios gobiernos dicen hacer para combatir y acabar, pues con este cáncer, con este, con la corrupción y por supuesto, con la inseguridad. Es triste y lamentable, pero día a día siguen creciendo los índices delictivos, día a día siguen creciendo las estadísticas de homicidios, feminicidios y en lo general asesinatos de manera preocupante. Es triste y lamentable que incluso los esfuerzos que se hacen, que hace el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y las diferentes corporaciones policiacas, querido Victorio, para combatir el narcotráfico, para combatir la elaboración de drogas sintéticas, esto no para. Y es triste y lamentable, pero día a día sabemos de narcolaboratorios, del aseguramiento de narcolaboratorios en los diferentes rincones del país, sí, en los diferentes rincones de nuestro país, pero hay estados que se dedican, pues más, que ese es el principal negocio, hablando por supuesto de narcotráfico, y sin importarles en lo absoluto, en lo absoluto la salud de los mexicanos, sin importarles en lo absoluto, como antes lo hacían y decían, en nuestro país no se vendían drogas, en nuestro país no, no vendían para el consumo interno, ahora no les importa, ahora incluso se pelean las plazas, se pelean los diferentes lugares para allí vender al narcomenudeo, las drogas sintéticas como son, la más conocida, el llamado cristal, querido auditorio, una droga adictiva, una droga que daña a la salud en todos los sentidos, pero es triste y lamentable que Michoacán sea uno de los estados que más laboratorios ha asegurado, que más laboratorios registra o narcolaboratorios registra de nuestro país, que incluso Michoacán exporta mano de obra, querido auditorio, a todo el mundo, Michoacán exporta mano de obra con los llamados cocineros, así como usted lo escucha para la elaboración de esta droga sintética, el llamado cristal, hay michoacanos y se han detenido michoacanos en otros países del mundo, de Europa por ejemplo, en Holanda, en países como Holanda precisamente, donde las leyes son frágiles, las leyes no son duras, donde las leyes para este tema, estos temas, no son muy, valga, castigadas, por decirle o comentarle un ejemplo. Hace unos meses se detuvieron a unos mexicanos y por supuesto michoacanos y en un arco laboratorio y con droga de manera preocupante los kilos, creo que era más de una tonelada de cristal y ¿sabe cuánto tiempo fue la pena? Cuatro años y esos cuatro años todavía los podían allí pues buscar el bajar o simplemente pagar una fianza, así como usted lo escucha, en Holanda las leyes son más leves, digámoslo así, y por eso muchos criminales van a elaborar por allá droga, por supuesto, no de manera independiente o de manera personal, son empleados de cárteles, así es, de los que tienen el control en aquellos países, pero le decía, es Holanda, Italia, España, Bélgica, en todos esos países y el resto, y más países, querido Vitorio, que donde hay presencia de michoacanos con este tema de la elaboración de las drogas sintéticas, es dañando la salud del mundo, querido Vitorio, porque la droga, esta droga sintética, repito, es de las más, ¿sí?, de las más mortales, de las más que crean mayor adicción y que difícilmente una persona, una vez que se engancha allí, en este tipo de droga, que claro, todas son malas, por supuesto, todas, pero quien se enganche en este tipo de droga, es difícil que salga, incluso llegan a perder luego la vida, pero cuando hay adicción, cuando ya hay una adicción y no tienen los recursos, no hay dinero para conseguir, no tienen dinero para conseguir esta droga, se dedican a robar, roban, por supuesto, comenzando con su propia familia, y de allí no le importa el vecino, no le importa a quien sea, a robar y hacer, cometer cualquier, cualquier delito, y por supuesto, viene el incremento de los diferentes, de los diferentes delitos, de la inseguridad, por supuesto, en donde quiera que esto se ve, es triste y lamentable, pero es una realidad, Michoacán es uno de los estados, uno de los estados que más narcolaboratorios tiene y se ha asegurado en la historia de nuestro país, y Michoacán, exportador de mano de obra a todo el mundo, para la fabricación o elaboración de estos narcolaboratorios, y por supuesto, allí mismo, la droga sintética llamada cristal. Y bueno,